Si yo pudiera encontrarlo en las paradas Y marcharme sin dejar dolor en tu corazón Sin encontrar la manera para hacer mi despedida Sin dejar un más sabor No es culpa de tus besos, de tus manos Que sin miedo me acaricia No busques algo que ya se ha perdido En una tonta discusión No tiene mal encuentro, no existe explicación Se me acabó el amor Se fue así nada más Sin avisármelo Y no pensó jamás En el dolor que vivía en ti Se me acabó el amor Se fue Como olvidar esos momentos que vivimos La dimensidad de cada día Lo he aprendido junto a ti Los momentos compartidos Lo felices que hemos sido Pero no sé cómo se fue No sé cómo pedirte perdón Por mis palabras sin sentido No sé cómo encender de nuevo el corazón Solo tengo este adiós No tiene mal encuentro No tiene mal encuentro No existe explicación Se me acabó el amor Se fue así nada más Sin avisármelo Y no pensó jamás En el dolor que vivía en ti Se me acabó el amor Y no puedo explicarlo No encuentro las palabras Se fue Un amor Gracias